cómo reemplazo una imagen en Canva. Lo que tenemos que hacer es crear un diseño del tamaño que tú quieras y una vez que estemos aquí vamos a utilizar digamos esta plantilla. Ahora si yo quisiera reemplazar esta imagen porque quizás no quiero utilizar esta imagen o esta foto, lo que podemos hacer es presionar en clic derecho y después en la sección de separar imagen. Ahora la voy a borrar y aquí tenemos este marco. Dentro de este marco tú puedes agregar cualquier imagen que tú quieras. Tú puedes utilizar una imagen de la sección de elementos, vamos a buscar digamos foco, voy a buscar fotos, selecciona cualquier foto y sólo arrastrala al marco. Ahora en este caso esta imagen quedó muy perfecto, quedó centrado y quedó bien, pero en dado caso de que la foto o la imagen no quede centrada, lo que tenemos que hacer es presionar doble clic hasta que lleguemos a este menú, lo acomodas para que quede justo en el centro y presionas en listo. Puedes hacer esto también con imágenes que tú hayas subido. Estoy aquí en archivos subidos, selecciono cualquier imagen, solo arrastrala al marco y listo. Aquí una vez más no se mira muy bien, así que hacemos doble clic, lo centramos y listo. Lo voy a acomodar aquí y ya. Así de fácil es como tú vas a poder reemplazar cualquier imagen de cualquier plantilla en Canva. Y bien eso sería todo por este vídeo, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios.